Hey que onda Jir como estan sean bienvenidos al canal y hoy les trago un nuevo unboxing este unboxing a lo mejor le encanta a muchos de ustedes ya que hice la mejor compra para mi para mi futuro para mi xbox yo se que muchos de ustedes a lo mejor tienen un disco duro de 500 gigas y se están enfadando borrando porque no les alcanza a pesar de que xbox te roba los 500 gigas que te dice porque son 500 gigas pero el sistema tiene que agarrar parte de esas gigas y en total te viene aceptando como unas 300 pasaditas de gigas déjenme decirle que acabo de ser la mejor compra de mi vida y se trata de esto me acabo de comprar este disco duro de xbox one pero de 4 terabytes amigos estoy súper feliz porque yo a pesar de que tengo 2 terabytes en mi memoria porque tengo la edición de gear software ahora con esto me voy a reforzar y voy a tener 6 terabytes amigos así que les trago el unboxing de este exquisito y suculento disco duro espero que les guste y acompáñenme a hacerlo amigos bueno pues aquí ya tenemos el producto de 4 terabytes es el disco duro oficial de estos one aquí dice por eso está verde hubiera que yo tener amigos en realidad el disco duro de xbox one pero de gear software pero déjenme decirles que prefiero este aunque yo sea muy fan de gear software porque éste me regala 4 terabytes y el de gear software sólo tiene 2 terabytes si quieren checarlo en el canal de mi primo majestad bowser ahí busquen los discos duro de gear software y lo van a encontrar un saludote para mi primo majestad bowser y suscríbanse a su canal si no están suscritos hace contenido muy suave amigos aquí pueden ver que la entrada dice usb 3.0 y 2.0 vamos a empezar a abrirlo mira yo ya lo había jalado cuando lo agarré lo había jalado y lo trocé tardé en quitarle unas esponjitas que tenían aquí nos eran como unos stickers trate de quitárselos y quise jalar esto y éste estaba como atorado con con la agarradera y lo trocé y lo abrió ahorita amigos pero lo volví a acomodar más o menos porque no pudo quedar igualito vamos a sacarlo me di cuenta cuando lo estaba sacando que se tiene que sacar de esta manera acostadito amigos y ahorita lo moví y esto es todo amigos es un disco verde descubro verde que dice xbox y aquí tiene la marca del disco duro que viene nomás con este cable citó que se hace conexión a ver déjenme ver amigos porque es nuevo no sé cómo va hace conexión de esta manera y de esta manera se conecta a su consola aquí vienen nomás papelitos como instructibles pero estuve checando nada del otro mundo pero voy a sacar para que lo vea viene esto y viene esto amigos son como instructibles yo me imagino de cómo ponerlo y todo pero esto amigo no tiene ciencia lo que tengo entendido es que se conecta y automáticamente les box lo lo reconoce y te pone que lo formate es para que se haya añade a tu consola perdón entonces esto va a ser todo por el vídeo de hoy espero que les hayan gustado espero que les haya encantado la verdad espero que me apoyen con un like amigos y dejen un comentario si les gustó creenme que esto la mejor compra que ustedes pueden hacer más a las personas que sólo tienen 500 gigabytes en su xbox amigos que déjenme decirle que el no sé cuánto les quepan pero no más seguir so guardia pesa 100 gigas o sea no creo que les quepan mucho y si amigos si no han visto el unboxing de este disco duro edición y ir so guardia 2 terabytes vayan al canal de mi primo más de salvo ser quiero mandarle un saludo especial a tj van estar 69 suscríbase a su canal si quieren también y sin más que decir amigos me despido recuerden soy majestad y hasta la próxima amigos y